El no es la platea, el me echa la patea, es un guachín que se pi... Amigo, esa de la de Gambito tienen que hacer un videito. Tienen que hacer un video tipo el Vizcarrita. Y hoy lo voy a explotar como las cartas de Gambito y apareces vos con el sobre todo de Gambito haciendo... Y se explotan las cartas. Ya me lo imaginé. Vizcarrita, por favor, hacelo. Estamos esperándolo. Tira, dale. Vizcarrita. Sé ganarme, pero sé que lo derrito. Hoy lo hago explotar como las cartas de Gambito. Vizcarrita.